Zorik, al fin encontraste a tu familia. Traten de seguirme. Sé que no ha sido fácil, pero no cambiaste lo que tienes ahí dentro. Claro, en mis pulmones. En tu corazón. ¡Woohoo! Hubo una infiltración en nuestra seguridad. Y necesitamos ayuda urgente del equipo Sonic. El proyecto Shadow es peor que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado. La historia de Shadow se parece mucho a la tuya, Sonic. Pero donde encontraste familia y amigos, Shadow encontró decepción y dolor. A ver, hay que buscar un alienígena rebelde. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal por la bola de fuego enorme? Me encanta. Empecemos por la bolotota. Es bastante más impresionante que el erizo con el que combatí. ¡Auch! Tantito respeto, ¿no? Qué pintoresco grupito. No queremos pelear contigo. De hecho, Sonic, yo sí quiero pelear. ¡No, no! ¡Me toca! ¡Y si mejor lo hablamos! Es muy poderoso. ¡Sonic! No puedo creer lo que voy a decir, pero necesitamos a ya saben quién. Es una pésima idea. ¿Cuándo me ha detenido eso? Doctor. Tenemos visitas. Esto es triste, Robotnik. Incluso para ti. Necesitamos tu ayuda. Con una condición. ¡A darle! ¡Si no puedo dominar el mundo, al menos puedo salvarlo! Agrandalo, no entro. Pero, señor, no tengo tela a la mano. ¡Vualá! Cuando terminemos, no quedará nada. ¡Ey, sin trampas! ¿Qué fue lo que hiciste? Lo que tenía que hacer. Bienvenido a casa, mi niño. ¡Es imposible! ¿Tú crees? ¡No puede ser! ¡No puede! ¡Estoy! ¡Está! Papu, papu. Más viejo y en persona.